¡Hola! ¿Dónde estás? Soy el Capitán Topa Te estoy buscando, ¿eh? ¿Estás ahí? Pero... ¡Maximiliano! ¡Ahí estás! Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial Eso sí, lo tenés que atrapar. ¡Ahí va, eh! ¡Que tengas un día mágico! ¡Nos vemos!